Música San José El patriarca que aguró al niño Jesús Lo veo crecer Música 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 Y si tienen una duda, ven a agarrar la pesadura, y eso no es una dignadura, que es, que es. Y si tienen una duda, ven a agarrar la pesadura, ven a agarrar la pesadura, y miedo a disparar la pesadura, y eso no es una dignadura, que es, porque. Y esto no es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido Se viene el estallido Desde mi guitarra Desde tu gobierno También Ya no hay alguna duda Que me agarra la fiesta dura Y esto no es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido Se viene el estallido Desde mi guitarra Desde tu gobierno Está aquí Ya no hay alguna duda Vení a agarrar la fiesta dura Ya no la vamos vuelta Pero tu fiesta dura Que es? 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 En cambio a voz Ok Nada más es un cáliz Es un cáliz Es un cáliz Las que quieran compañeros Carnaval para arrancar Hasta el final, contigo, vendrá toda la magia de tu hogar Así mi vida en este carnaval, contigo, vendrá toda la magia de tu hogar La noche llega y el bailongo ya me ha reboto Estoy bien puesto para ver continuar este gran show Que hoy no va a parar Dale, pachuco, chundo, cholos, tarapachanguiar Las reinas dejan sus coronas para irse a desnambar Y hoy te van a encontrar ¿Por qué no te quedas hasta el final? Contigo, vendrá toda la magia de tu hogar Siempre en este carnaval Contigo, no importa que digas que me hay ¿Por qué no te quedas hasta el final? ¡Gracias! 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 Y el esfuerzo que realizaron para hacer posible esta... para hacer posible este evento que va a hacer. Bueno, por ahí va... la cosa queda así, de la siguiente manera. la segunda princesa de esta noche con un total de 69 boletos vendidos María Guadalupe Rivera fuerte el aplauso para ella vámonos con más historias después las dejamos para después y esto que se llama la mula bronca bronca la mula bronca que anda en el poblado se me estafó del rancho desde allí y los rancheros se han abrotado por amarrarla y vayan con pastel esa mula que está dormida que por bañeos me hace renegar cuando la mula se me inclina y comienza a relinchar por esa mula por esa mula la mula le doy me doy las doces sin querer acortado que está ganado por cuando me todo pueda suceder voy a lanzar voy a lanzarla con perdón y no tenerte con pasión si esa mula que está chula que se me pone a vacilar con pasión y no tenerte que se me pone a vacilar y no tenerte y no tenerte con pasión que se me pone a vacilar En mi caballo quieto para cabrero, voy a alazarla y darle buen calor, para que sienta el tiempo del machelo, voy a amarrarla y darle un revolcón. Cuando la tenga dentro de un patrón, la enseñaré que me ha de llenar, y no usar porque la quiero, pues la tengo que avanzar. Con esa bola le doy, ganan las dos así que el alborotado es el ganado, por tan maldito proceso, voy a alazarla con dolor, y no tenerle compasión. Y si es una bola, que es una sola, te las encargo por favor. ¡Ahora quiero escuchar un grito bien fuerte de toda la gente que elevó a las águilas de la América! ¡Anda pues! ¡Se me hace! ¡Ahora no se diga todo cariño, camaradas! ¿Qué será la palabra para acariciar tu cara? ¿Qué será la palabra para acariciar tu cara? ¿Qué será la palabra para acariciar tu cara? ¿Qué será la palabra para acariciar tu cara?